...prepara para este martes, cuando será la primera sesión formal de la Comisión Especial formada en diputados para tratar la reforma previsional. En esta oportunidad van a asistir las autoridades de gobierno para explicar el contenido y el alcance del proyecto que, como saben, ya fue aprobado en el Senado a fines del año pasado. Para indagar en la posición de la oposición respecto a este tema en la Cámara de Diputados es que recibimos al diputado Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio e integrante de la Comisión Especial creada para analizar este tema. Bienvenido, Olmos, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias por estar aquí. ¿Qué esperan que pueda ser diferente en la discusión en la Cámara de Diputados en relación a lo que pasó en el Senado? Bueno, lo primero que esperamos es tener un conjunto de datos que se pidieron en el Senado y que las autoridades no los presentaron. Por ejemplo, especialmente el impacto que tiene desde el punto de vista fiscal los cambios que están propuestos en las cajas paraestatales, en la caja profesional, en la bancaria, en la notarial. Tenemos información de las cajas que dependen del BPS y de las otras que están más vinculadas al Estado, con la policial y la militar, pero no de estas otras cajas. O sea, el impacto fiscal que tendrían en este periodo de transición hasta llegar a la convergencia de las cajas, ¿cómo serían en las cajas paraestatales? Hoy tienen un sistema especial, cada una de ellas, ese sistema converge a un sistema único, eso en principio como alineamiento está bien, más allá de los problemas de implementación que tiene, pero no sabemos, esa transición tiene un costo y que no se sabe cuál es. El punto de esta preocupación es porque algunos han señalado que la transición es lenta, ¿viene por ahí la preocupación del Frente Amplio? No, la transición es muy lenta en la caja militar, en las otras no es tan lenta, incluso en la profesional, por lo que está planteado en la ley express, es acelerada. Si haces una transición lenta en la caja profesional, se quedás sin caja de profesionales. Si un problema de los que se quiere solucionar es el déficit del sistema, entonces tengo que ver cuánto me cuesta todo el paquete entero y no una parte del paquete. Después, otro tema que va a estar planteado sobre el cual necesitamos información es los impactos que tienen, los cambios que hicieron en el Senado, porque en el Senado se hicieron muchas modificaciones, incluso alguna a la propia sesión del 28 de diciembre sin discusión previa y cambios importantes. Por ejemplo, se aumenta la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para jugar en las pasividades militares que tenían un margen de un 20%, eso se lleva un 40%. Bueno, eso cuánto, si el Poder Ejecutivo hiciera uso de esa facultad, ¿cuánta plata significa? ¿Qué impacto tiene? Y así con otras modificaciones. ¿Un 20% o 40% de qué? Del sueldo básico sobre el cual se calcula la prestación de los retirados militares. El aguinaldo de los pensionistas de la caja militar que se vuelve a incorporar, más allá de que nosotros no estamos de acuerdo porque entendemos que no hay ninguna justificación por lo cual los pensionistas de la caja militar tengan que tener aguinaldo que lo tenían y se sacó en 2018 y el resto de los pensionistas de los otros sistemas no. Bueno, esto tiene un costo, digamos. Ese tipo de información es la primera que vamos a estar pidiendo mañana y esperamos recibir. ¿Tienen expectativas de que efectivamente esa información sea comunicada en esta instancia? Tenemos esperanzas, no sé si expectativas, esto se reclamó insistentemente en el Senado, Gil Vianane lo remarcó muy fuertemente cuando hizo el informe en minoría en el tratamiento en el Senado y los números no aparecieron, pero son números que el gobierno tiene que tener porque son escenarios en los cuales jugó y que de alguna manera evaluó y decidió ir por algún camino. ¿Cabildo Abierto tiene también algunas diferencias que ha hecho públicas con el proyecto de ley que fue aprobado? ¿Ustedes están hablando con ellos como para ver si van en la misma línea con algunos puntos? Bueno, ahí tenemos otro conjunto de temas de incertidumbre, que es cómo va a ser la negociación entre Cabildo Abierto y la coalición. Ha planteado varias diferencias, algunas de ellas pueden ser compartidas por el Frente Amplio. Por ejemplo, si el gobierno dice que nadie va a perder, las jubilaciones van a ser las mismas. En realidad las cuentas que hace el Instituto Cuesta Duarte, que hace CINVE, que hacen todos los que evalúan el tema más en forma independiente, dicen aún la prestación que voy a obtener con 65 años y 35 de trabajo, con respecto a hoy, que son 60 de edad y 30 de trabajo, van a ser menores. Pero el gobierno sostiene que no, que van a ser menores. Entonces ahí Andrade en un momento propuso, bueno, pongamos un artículo que diga que el trabajador puede optar por un sistema o por otro. Si en realidad lo que me estás diciendo es que van a ganar más, déjalo que elijan. Lo que pasa, ustedes no creen que eso ocurra. No, no creemos que eso ocurra. Y tampoco sería razonable que si se hace una reforma, la seguridad social, para hacer el sistema más sostenible, se le pueda dar la opción a las personas de elegir entre un sistema y otro, porque quiere decir que la reforma la perforás. Es como, es una chicana que me dio Andrade, ¿no? Absolutamente. Aparte de la gente a los 60 años... Es una forma de demostrar que lo que me estás diciendo no es así. Pero es imposible, porque la gente diría que a los 60 años se quiere jubilar si no regiría la reforma. Absolutamente. Fue una chicana de la discusión política. Me queda la duda... Pero es el tipo de cosas que demuestran claramente que en realidad el discurso que está haciendo el gobierno, que todos vamos a ganar más y mejor, no es correcto. Esto sí es correcto en principio para los sectores de más bajos ingresos, porque ahí se mejora la forma en que se hace el cálculo. El problema que tiene eso es que la forma de ajuste que tiene ese mínimo está hecha en base a la inflación y no al índice medio de salarios. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si los salarios crecen, que es lo que uno esperaría que suceda en la economía en el largo plazo, cada vez menos gente, como el ajuste se está haciendo por un índice que crece menos que el salario, cada vez menos gente queda incluida en esa prestación, con lo cual en algunos años se diluye esa ventaja que hoy tiene el sistema propuesto respecto a lo que está vigente. Me queda la duda si para el Frente Amplio es una estrategia factible acercarse al cabildo abierto para sumar esfuerzos y eventualmente conseguir cambios en la reforma. El Frente Amplio se mueve más por las propuestas y por el contenido que por los eventuales apoyos que puede tener. En el Parlamento ha habido cruces de los más diversos, hay cosas que hemos votado con cabildo abierto, hay cosas que hemos votado con el Partido Colorado, hay cosas que hemos votado solo. Ahí hay un juego que es más de posiciones que de alianzas permanentes con un sector político u otro que me parece que no es lo que está planteado. Por lo pronto hay sintonía entre los reclamos de cada partido político. Yo no sé si hay sintonía con el cabildo abierto, porque el cabildo abierto lo que hace es plantear algunas cosas y después lo que negocia son otras. En realidad, habla de la jubilación de menores ingresos, habla de las mujeres, de los plazos, pero después lo que negocia y que es lo que termina en el cambio entre el proyecto y el proyecto es una transición más lenta para la caja militar, ponerle el aguinaldo a las pensiones militares. O sea, hace un discurso, pero después en la mesa chica cuando negocia con la coalición, negocia otras cosas que no tienen nada que ver con eso. Y el tema del cálculo de los años, de la cantidad de años, porque ahí ellos plantean que se baje. Sí, ellos plantean que se baje. Lo que no hay es una evaluación del impacto que eso tiene. Lo que dice el doctor Saldain es que eso perfora absolutamente el sistema. Nosotros creemos que efectivamente hay un problema de la seguridad social y que hay que hacer una reforma. Nuestras críticas son más porque es una reforma parcial, que no es de la seguridad social, sino que solamente de la parte de jubilaciones, que a su vez en eso, en jubilaciones y pensiones, solo se preocupa por los egresos, o sea, por las prestaciones que perciben los pasivos y no por los ingresos, digamos. Son más por ese lado que porque no haya que hacer una reforma. Considerando la enorme polémica y los enormes desencuentros en relación a las ideas que se deben aplicar en la reforma, que consideró solo el abordaje de la parte jubilatoria, no hubiese sido como inabordable tratar todo el sistema de seguridad social y por lo tanto, ¿es oportuno empezar por una primera parte que refiere únicamente a las jubilaciones? Puede ser, pero uno también puede hacer un plan de trabajo, decir, bueno, vamos a, en esta etapa, etapa uno, hacemos jubilaciones y pensiones, etapa dos, hacemos infancia y mujeres, etapa tres, hacemos, no sé, lo que sea. Y el problema es que además cuando uno mira la película entera, aquí hay cosas que están planteadas que van a contramano, a contrapelo de lo que debería ser una reforma en un sentido de mayor equidad de todo el sistema de seguridad social. Por ejemplo, nosotros tenemos pobreza mucho mayor en la infancia que en los adultos mayores. Tenemos casi 10 veces más pobreza entre 0 y 18 años que entre adultos mayores, bueno. Pero el gobierno plantea sacarle el jazz, o quitar el jazz. Quitar el jazz implica un beneficio ni siquiera para todos los pasivos, sino para los pasivos que cobran más. Entonces le estoy sacando, le estoy dando un beneficio a quienes están menos complicados y no estoy poniendo recursos en quienes tienen hoy más dificultades y que además son estratégicos en términos de desarrollo del país. Lo que el gobierno va a decir es que fue un compromiso de campaña, ¿no? Está bien, un compromiso de campaña yo creo que irresponsable. Me quedó picando lo que dijo de Cabildo Abierto, es grave. Dice que hacen un discurso generalista y después terminan operando en secreto a favor de los militares. Eso fue el resumen de lo que usted dijo. Que hacen como el tero. Es un buen resumen. No, no es grave, es descriptivo. De hecho, si uno mira las declaraciones de prensa de Cabildo Abierto, nunca van por la caja militar, nunca plantean temas relacionados a eso. Sin embargo, la diferencia entre el proyecto y el proyecto de ley, el proyecto de ley es mucho peor y los cambios están ahí. Por ejemplo, una cosa que estaba muy bien en el anteproyecto, que era así, bueno, hay una situación que son los militares combatientes, los soldados, incluso los oficiales, la oficialidad, que tiene que tener un tratamiento especial, y otra cosa son los administrativos. Entonces los administrativos tienen que ir al sistema general, porque no tienen mayor riesgo liquidar los sueldos en el ejército que liquidar los sueldos en el CASMO, liquidar los sueldos en el Ministerio de Ganadería. Sin embargo, se retrocede en eso y se los vuelve a incorporar en el sistema de 6x5, o sea, de cada 5 años trabajado, considerarles 6, manteniéndose un privilegio que no tiene el menor fundamento, salvo el corporativismo y el lugar donde pesca voto Cabildo Abierto. Olmos, entonces está diciendo más que lo que resumió Leo, no solo que en el discurso público van por determinados temas, más hacia la población general y en la mesa chica negocian en lo corporativo, sino que además encuentran eco en el gobierno para los planteos corporativos y no así para los planteos más generales. Eso es lo que entiendo que usted dijo. Suponiendo que en la mesa chica hagan los planteos generales. Pero le consta... Que ni siquiera lo hacen. No tengo certeza. ¿Y le consta que estos cambios introducidos en el proyecto fueron a pedido, Cabildo Abierto, estos que usted está mencionando? Bueno, eso es bastante evidente. Incluso cuando a Saldain se le pregunta en la Comisión del Senado sobre esos cambios, dice, no, yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con el proyecto original. O sea, la propuesta del Poder Ejecutivo, que ni siquiera era la propuesta original que mandó Saldain y el equipo de trabajo, planteamos unos parámetros que después trascienden reuniones de Manini con el Presidente de la República y lo que terminamos teniendo son cambios en ese sentido. Eso daría un giro, porque entonces la posición del frente tendría un poco más de contacto con la oficial de Saldain que con la de Cabildo Abierto, con la cual en el fondo no tienen absolutamente... parecería que tienen más contacto, pero si es como usted dice, no tienen ningún contacto, porque el único punto de cambio que estaría sugiriendo que quiere Cabildo es beneficiar a la caja militar y eso el Frente Amplio lo viene intentando reformar desde el gobierno anterior. Sí, el Frente Amplio creemos que hay una inequidad tremenda entre el sistema jubilatorio que tienen los militares y las demás cajas. O sea, una cosa... Más allá de los problemas de implementación que tiene y que son muchos, ¿no? Pero un alineamiento correcto de estas reformas y bueno, vayamos todos al mismo sistema. Y después habrá algunas excepciones, ¿no? Para los militares que combaten, para los trabajadores de la construcción, que uno no puede pedirle que a los 65 años sigan trabajando en altura como si tuvieran 30. Para otros colectivos que no están, por ejemplo, para las trabajadoras domésticas que también tienen una situación parecida. metalúrgica, puede haber muchos. Eso como alineamiento de reforma nos parece correcto. Ahora, usted dijo y lo han planteado muchos de los críticos de esta reforma que se concentra demasiado en los egresos o totalmente en los egresos del sistema y no en los ingresos. Ahora, si le pasan la pelota al Frente Amplio, ¿se pone de acuerdo en cómo tocar el tema de los ingresos? Bueno, el Frente propuso algunas cosas que van en ese sentido. Y bueno, así como convergemos todos, más allá de que sea lento, a un sistema común, también que haya convergencia en términos de los ingresos. En muchos casos más por un tema de equidad que por el impacto que tienen los números. Por eso, no sostiene el tema de la socialidad de tu aporte. El aporte de las empresas del sector rural es casi tres veces, más de tres veces menos que las de industria y comercio. No tiene sentido que un gran productor o exportador de soja aporte menos que el quiosquito de la esquina que levanta quiñela y vende chicles y cigarros. Sin embargo, esto es así. Sí, también hay diferencias en las cajas, en las formas de aporte. O sea, en la caja profesional se aporta sobre un ficto. En la caja bancaria aporta más que lo que aporta industria y comercio. O sea, también en eso hay divergencia. Pero sabiendo que estaban todas esas cosas desde hace tiempo y sabiendo que el tema de la seguridad social era un desafío grande, el Frente Amplio no avanzó en esos aspectos concretos. No digo una reforma general porque eso lleva otros tiempos de discusión y quizás no estaban dadas las condiciones políticas para darla. Pero esos aspectos concretos, la reforma en cuanto a las tasas de aportación por parte de los aportes patronales o la situación de la caja de profesionales que usted la mencionó, no la traje yo, también que fue degenerándose durante los gobiernos del Frente Amplio y tampoco se la atacó debidamente. O sea, ahí hay cuestiones donde el Frente no supo actuar referidas a la seguridad social concretas. A ver, el Frente hizo lo que pudo hacer y lo hizo solo. Pero no es correcto que no se hayan hecho cambios. Se modificó la caja profesional, se modificó la bancaria, se modificó la notarial y esa fue la única que votaron quienes hoy son del oficialismo. Se cambió la militar, se hizo una ley para modificar la policial. O sea, hubo cambios en los cuales el peso de los ajustes que hubo no cayeron exclusivamente en los trabajadores, sino también que implicaron en muchos casos aportes de las empresas, por ejemplo, de los bancos claramente, aportes o impuestos sobre las prestaciones de mayor cuantía, que de alguna manera estaban viviendo una situación privilegiada. Y todo eso se hizo con los votos exclusivos del Frente Amplio. O sea, lo que hoy es el gobierno no aportó un voto en ese sentido. Entonces, está bien. Bueno, el Frente Amplio no hizo todas las reformas que le hubiera gustado por problemas también internos, hay que reconocerlo, pero no es correcto que no se haya avanzado. Se avanzó mucho y además hay otro elemento que es que, supongamos que esta reforma es la mejor del mundo, y que estamos todos de acuerdo y la votamos los 31 senadores y los 99 diputados. Entonces, dentro de 10, 15 años vamos a tener problemas con la seguridad social o dentro de 20 años, porque evoluciona el mundo del trabajo, evoluciona la sociedad y eso implica, evoluciona la expectativa de vida, eso implica cambios y va a haber que volver a toquetearla. Entonces, tampoco es correcto buena parte del discurso que hace a veces el gobierno, es decir, de achacarme de no haber solucionado hace 10 años los problemas que están hoy, que hace 10 años no he estado. Tal vez no es de solucionarlo, sino de hacer lo que hoy dicen que hay que hacer cuando en el pasado tenían las herramientas para implementarlo y no lo hicieron. Pero vuelvo a lo que planteaba recién, el Frente Amplio hizo cambios que acomodaron las cajas, lo que pasa es que no las acomodan eternamente, se acomodan por un periodo, después se vuelve a complicar. En la caja profesional hubo modificaciones que impulsó el Poder Ejecutivo que se votaron de sacarle prestaciones que tenían los profesionales, seguro de salud, aguinaldo, un montón de cosas y después lo vuelven a votar con el voto en contra del Poder Ejecutivo. Esa parte del déficit no va a la cuenta del gobierno, sino que va a la cuenta de los directores electos por los colectivos de profesionales. Eso de que las acomodaron regirá para algunas situaciones, para otras no. Por ejemplo, la caja militar, las inequidades que usted describe, ya eran inequidades en aquel momento y no fueron solucionadas. Absolutamente. Se amortiguaron, muchas de las que tenían se redujeron, pero siguió siendo un sistema de mucho más privilegio que el resto de la población. No tengo ningún problema en reconocerlo. El gobierno pretende aprobar rápidamente esta reforma, por lo menos así lo he dicho antes de Semana de Turismo. El año que viene hay elecciones y me gustaría saber si este va a ser un tema de campaña, una promesa de campaña, modificar si se aprueba tal como está esta reforma. No sé si sea un tema de campaña. Seguramente si se aprueba tal como está, haya mejoras que el Frente Amplio plantee que hay que hacer. No nos están planteando en la Cámara de Diputados el apuro que planteaba, que en principio se planteaba el senador. O sea, lo que nos están diciendo quienes coordinan por parte de la coalición. Bueno, estamos abiertos a recibir a todas las delegaciones que haya que recibir, a discutir el tiempo que haya que discutir. No queremos que esto termine en diciembre del 2024, pero tampoco tiene que ser antes de Carnaval, no antes de Turismo. No tenemos una fecha límite y creo que eso puede generar un ambiente de trabajo más sano que el que hubo en el Senado, que fue a marcha camión para aprovechar que estamos en Carnaval. ¿Para el Frente sería mejor que la reforma no se apruebe ahora y que sea un tema para el próximo gobierno, sea de color que sea? Yo creo que para el Frente, porque es lo mejor para la población, es que se apruebe una reforma que sea lo más equitativa y sostenible posible. Y en eso es que vamos a trabajar. No estamos trabajando para hundirlas, sino para que esto sea lo mejor posible. Sí, y las modificaciones que se propusieron en el Senado, como 15 modificaciones sobre temas grandes, discapacidad, aportes de los rurales, son sobre la base de este proyecto. Después habrá cosas que saldrán, que no tenemos de acuerdo y que si el Frente ganase en 2024 y tuviese la mayoría propia su buen acuerdo con otros partidos para hacer ajustes sobre esta reforma que se apruebe, las hará. Pero el aumento de la edad de retiro, ¿están de acuerdo? Porque ese es un punto central y... A ver, el Frente Amplio lo planteó explícitamente en los documentos, es una de las variables que hay que considerar y que estamos dispuestos a modificar, lo que no estamos de acuerdo que sea el barrer, que sea para todo el mundo exactamente igual. Hay que considerar un conjunto de casos que no están considerados, en los cuales eso es un disparate. Seguramente para mí, por lo que he trabajado en mi vida, por donde me crié, por un conjunto de situaciones, trabajar hasta los 65 sea absolutamente razonable. Para otros sectores de la población, para otras profesiones, para gente que tiene otro origen social, eso es inviable. O sea, afinando el lápiz y la puntería en las excepciones, estarían de acuerdo. Sí, lo ha planteado el Frente Amplio por escrito en los documentos que presentó en la Comisión de Expertos. La duda que me queda es si para usted, porque para nadie escapa que hay diferencias en el Frente Amplio respecto a la visión de la seguridad social. Por ejemplo, hay gente que se brota con las AFAPs y hay otras personas dentro del Frente Amplio que le parecen que son un mecanismo razonable jugando como están en el sistema mixto. Si para usted esta reforma, con algunas modificaciones, pero digamos en la orientación que tiene, les parece que puede llegar a ser, se puede llegar a aprobar algo potable en este gobierno o no, o le parece que no, que en realidad lo que habría que hacer es barrer y arrancar de cero con otra reforma. Yo creo que es difícil que esta reforma, como viene planteada, termine siendo muy distinta de lo que es y en el sentido del Frente Amplio va a estar en contra. El Frente Amplio también tiene una discusión respecto a esa AFAP, pero no tiene una discusión respecto al pilar de ahorro individual. El Frente Amplio entiende que hay que tener un componente de las pasividades que sea solidario y otro componente que tenga que ver con un sistema de ahorro individual. Ahí hay otras opciones, no solamente las AFAPs, en las cuales el gobierno no ha querido explorar como posibilidad. Y ahí el Frente Amplio tampoco quiso explorar ni innovar en ese sentido. El Frente Amplio no se planteó una necesidad de... Bueno, a ver, sí se planteó mitigar algunos de los problemas que tenía el sistema de la reforma anterior. Pero no explorar nuevas alternativas. No, y bajar las comisiones de las AFAPs, que cobraban lo que querían. Y bueno, esto limitémoslo. Hay un camino que intentó mitigar los problemas que tenía el sistema. Me quedó la duda de si esta propuesta se aprueba finalmente y entra en marcha y si eventualmente el Frente Amplio llega al gobierno, modificaría artículos a nivel jubilatorio para poder realizar cambios que le parezcan pertinentes. Como, por ejemplo, tal vez es relativo a las AFAP. Yo sería un atrevido si comprometiera la palabra del Frente Amplio en sentido, pero entiendo que probablemente haya aspectos de la reforma, esta que está planteada, que estamos criticando, en los cuales, si tenemos las mayorías necesarias, intentemos modificarlos en el sentido de mayor equidad que el que planteaba. ¿Cambiamos de tema? Sí, claro. Estamos cada vez más cerca de la instancia electoral. Falta mucho, pero lo que sí ocurre es que cada vez que hay, por ejemplo, una actividad del Frente Amplio, las cámaras se ponen frente a los dos precandidatos más instalados. Llaman Duorzi, Carolina Cose, Carolina Cose, Llaman Duorzi, para no ser acusado de nada. Herir sensibilidades. ¿Qué pasa con convocatoria serenista-progresista? ¿En qué medida no se ponen nerviosos de estar perdiendo tiempo de visibilización de su eventual candidato? Entre paréntesis, el nombre que más suena allí es Mario Vergara, no sé si hay alguna otra posibilidad por fuera de su nombre. En la medida que quieran plantear un candidato, ¿no están perdiendo tiempo de que sea visualizado en ese lugar? Bueno, también lo digo, Andrés Lima también ha manifestado intenciones de eventualmente correr esa carrera. A ver, convocatoria serenista-progresista es una iniciativa que busca nuclear una sensibilidad al Frente Amplio que estaba absolutamente dispersa y eso tiene consecuencias en el peso específico que se tiene en el Frente Amplio, tiene consecuencias en la representación parlamentaria y que lo que se plantea como número uno en su agenda en este tema electoral es contribuir a que el Frente Amplio gane en 2024. ¿Cuál es la mejor manera de hacer eso? Es una discusión interna que tenemos planteado en marzo saldarla. Una de las posibilidades es tener una precandidatura. Si hay una precandidatura, Mario Vergara sin duda es el compañero que tiene más respaldo, más credenciales, más trayectoria, más visibilidad y nadie duda que si optásemos por ese camino sería Mario Vergara el candidato. Es una discusión que estamos procesando en la cual hay legítimas opiniones en el sentido de dudas, en el sentido de si esto es lo más conveniente o no. Yo creo que ayudaría, yo personalmente creo que ayudaría tener una precandidatura a mostrar esta sensibilidad porque el Frente Amplio tiene potencia en tanto sus grandes corrientes internas tienen expresión y si uno mira los datos, los votos que pierde el Frente y que lo llevan a perder el gobierno, la mosca me está matando. Se encariñó la mosca conmigo a Estados Unidos. Son básicamente como un 3% en sectores que termina captando cabildo abierto por caminos varios y como otro 3% de sectores de clase media, media alta que terminan yendo a Talvi para hacer una caricatura sencilla. Los distintos sectores del Frente Amplio tenemos distintas chances o distintas potencias para llegar a distintos sectores. Nosotros creemos que bien vale la pena explorar ese camino, pero sobre este paraguas de cómo ayudamos mejor a que el Frente Amplio gane, que el Frente Amplio gobierne y que tenga un buen gobierno que termine en beneficio para toda la población. Hace poco escuchamos... Sobre este puntito, una precisión, entonces de lo que entiendo, hay gente del sector que cree que no hay que tener un candidato y que piensa que la estrategia es otra, sumarse de primera a negociar con COSE o con ORSI los términos de un eventual apoyo, por ejemplo. No tan explícitamente. Es decir, la gran pregunta es, ¿es imprescindible tener una precandidatura para tener una buena... para ayudar a este objetivo? ¿O el partido más relevante no se juega en julio, se juega en octubre? Y entonces ahí es donde tengo que ponerle foco. Como en esas dos polos es que un poco se transita la discusión. Me interesaba preguntarle sobre esto que pasó hace poco en La Paloma, cuando vimos a Mario Vergara con un discurso un tanto duro, hablando de un gobierno corrupto, y con otras expresiones que lo ubicaban en un lugar notoriamente más radical, por ejemplo, si lo comparamos con lo que era la posición de Danilo Astori. ¿Esto al sector lo beneficia o lo perjudica electoralmente? Yo creo que no se puede evaluar la trayectoria de Mario ni de Danilo en función de una actividad concreta. En ese discurso, Mario Vergara hizo énfasis en eso, pero sin duda que es un legislador que ha propuesto cosas, que en la reforma de la seguridad propone, que en los trabajos del presupuesto, rendición de cuentas, tiene propuestas, y yo creo que el rol que tiene, o uno de los roles que tiene este mundo es hacer propuestas programáticas, en ese sentido hay mucha gente, compañeras, compañeros, que están trabajando en el área de programas. Yo no comparto esa visión que es un poco la que Da Silva y algún otro intenta transmitir. Bueno, son todos iguales y en definitiva Mario Vergara se está metizando con lo más radical del Frente Amplio. Es el discurso que a la coalición le sirve para intentar demostrar o reforzar la teoría de que el Frente Amplio es una cueva de comunistas y Tupamaro, como lo plantea, y que cualquier otra visión va a ser destruida en esa máquina infernal que es el Frente Amplio. Esto no es así, históricamente no ha sido así y no creo que lo sea en el futuro. De todas formas, Vergara se posiciona políticamente. El otro día, cuando sucedió la visita de Lula, en la que Carolina Cosi y Orsi quedaron como en una especie de pelea por quién tenía Lula o quién estaba con Lula, en fin, que se habló mucho de acto político, él decía que había con preocupación episodios que se reiteran que parecen adelantar la contienda electoral y que decía no hay que desgastarse en estas cosas menores sino nos precisamos todos juntos. ¿Cómo lo vio usted eso? Yo creo que lo más relevante de la visita de Lula es la visita de Lula y es como Lula cambia el escenario geopolítico, cambia incluso la edad aire al gobierno uruguayo para salir de un brete en el que se había metido de relacionamiento con China y que este episodio o esta discusión sobre Carolina, Orsi y demás es absolutamente menor. Yo creo que estuvo muy bien el acto que convocó el Frente Amplio. Lula es una figura querida, respetada por el Frente Amplismo. Después que tiene connotaciones... O sea, ¿usted lo define como un acto del Frente Amplio? Bueno, de hecho fue una convocatoria del Frente Amplio y del Pizzerete. El ir a la esplanada. Igual que Romina Celeste, fue autoconvocada pero también concurrió al mismo lugar a expresarse en otro sentido. Eso no creo que tenga mayores problemas. Creo que estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. Y la preocupación sobre cómo transitar con cualquier menú de candidaturas en unidad es una preocupación que tenemos todos y en la cual hay que ser cuidadosos. Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos. No se lleve la mosca, que es una mascota que tenemos en mi canal. Y luego a ver cuando está muy encariñado con ella, así que por favor no se la lleve. Se las dejo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya volvemos, hacemos una tanda. Al regreso vamos a estar hablando de descentralización.